En pasión, Felina. Oye, que por cierto, bueno, que también le quedó un trago amargo fue al Tuca Ferretti, porque ya saben que al finalizar el partido, siempre una rueda de prensa, y él que siempre, nunca se cree que ya dice lo que piensa. Claro. Oye, ¿sabes qué? Aquí lo que tuvo mucho que ver fue el arrastrase. El chiquimarco, la verdad. No es una declaración cobarde. No. Oye, parecía que estuviera ciego y no vio las faltas, por ejemplo, de Lucas Lobos y demás. Pero un equipo, a pesar de todo eso, tiene que hacer las cosas bien. Pero vamos a ver lo que dice. Vamos a ver qué dijo el Tuca Ferretti. Naturalmente que también las decisiones arbitrales ayudaron a la América. Un penalti claro sobre Lobos, clarísimo. Una expulsión de Mosqueda que no la quiso hacer efectivo. Una patada sobre Damián, ya estando amonazado. Y naturalmente que esto lleva la balanza al otro lado. Como la expulsión de nosotros, que es bien marcada. Esa expulsión. La de Hugo Ayala. Pero no lo midió. No tomó el mismo criterio para los dos lados. Que son decisiones que se toman. ¿Entiendes? Y la verdad, no creo en la incapacidad de Marcos, ni tampoco en su mala fe. Ya estamos completos. Ahí está lo que dijo el Tuca Ferretti, por supuesto, con lo mejor de lo que se enteró Lacho Gutiérrez. Tú estuviste ahí en el Azteca, Lacho. Bienvenido. ¿Cómo no quieres decirlo? ¿Qué onda? ¿Qué te pareció? Sí, sí es cierto. ¿Tú viste al árbitro ciego totalmente? No, digo, es que sí hay la jugada, la única jugada polémica de verdad que yo veo es la de Lucas Lobos, que me parece que es penal. Sí. Yo creo que es penal. Este, hay, hay la del codazo que le dan a Damián, pero esa jugada también es un tanto circunstancial, ¿eh? No, es que, mira, van a, sí, es que van a chocar uno con otro, van a chocar uno con otro, y lo que hace Osvaldito, bueno, pues él se protege. No creo, y aparte conoce, y aparte conociendo a Osvaldo, no es un tipo que sea doloso, pero sí se protege y levanta el codo. Él se voltea y mete el codo. Damián entró muy, muy pleno. Pero después de eso, mira, excusarse que si marcaron un penal, excusarse que es el codazo. Siempre va a haber eso. Tigres dejó de hacer cosas que tenía que haber hecho, no en esto, lo que es. Mira, vimos a Tigres jugar como los primeros 45 minutos del partido de ida, que fue muy interesante, que ver que Ricardo cambie su mentalidad. Y luego otra vez para atrás. Y luego otra vez para atrás. Se equivoca otra vez en los cambios, ¿por qué? Porque antes de meter a Lugo, que me parece que le hubiera dado frescura al equipo, es cierto. Que saliera Damián no estaba mal, Damián andaba mal. Pero era meter a Lugo inmediatamente. ¿Y el tema de Villa? ¿Lo de Villa se marió? ¿Y qué más? Pues se marió. Si se le le dio a Pulido cuando va a ver a Villa, si se le den los labios, que está mareado. Pulido dice... Pero iban a decir, que iban a decir que... Nosotros estábamos a la expectativa porque fue después de esa jugada, la cual también debió haber sido gol, para un jugador de la experiencia de Villa, eso debió haber sido gol. Y dijimos, se tironeó otra vez. Él tiene una lesión en la ingle, que es la que ha traído desde hace como un año. Y él se empieza a agarrar la ingle cuando viene caminando de regreso y dijimos, ya se lesionó otra vez. De hecho, me dice Miguel Gurwitz, otra vez, Gurwitz, por cierto, mucha gente no sabe, pero Gurwitz es tigre, tigre. Entonces, ese es tigre. Entonces se cuenta que dice, ¡ay! Y luego de repente se empezó a bajar como en cámara lenta, bien raro, se acuesta y no me acuerdo si era el Mazo Mosquera que le hacen, ¿este? ¿Qué onda? Ajá. Se acerca Pulido y voltea a la banca y es lo que ustedes vieron en la transmisión que dice, está mareado. Mareado, sí. Entonces, ante un ciclo... Digo, puede estar mareado, pero seguramente fue la misma lesión y así se perdió toda la temporada. Y ahí yo creo que tigre tendrá que estudiar muy bien qué va a pasar en el caso de Villa. Pero al final de cuentas... Ay, torta. A quien le sorprenda esto, pues entonces no vio a tigres durante la campaña. Ajá.